¿Qué tal amigos? El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el Boomerang Finger, uno de los trucos más difíciles que hay en el trompo, creado por juegos de mesa y estrategias. Vamos a comenzar. Bien, para hacer el Boomerang Finger empezamos con un Boomerang normal, empezamos acá arriba con nuestro brazo y bajamos en media U. En este punto giramos hacia adentro nuestra muñeca, 90 grados, y posteriormente abrimos la mano e inmediatamente jalamos en línea recta hacia atrás para que el trompo salga bailando hacia arriba. En lugar de pescar el trompo con nuestra mano, lo vamos a pescar con nuestros dedos e índice y pulgar. De esta manera, muy suavemente hay que agarrar el dedo en la mera punta para que el trompo siga bailando dentro de nuestros dedos. Y ahora sí, lo aventamos hacia arriba ligeramente para que caiga en nuestra palma y terminar el truco. Lo más importante para completar el Boomerang Finger es que tenemos que sujetar con nuestros dedos muy suavemente la punta del trompo para que éste pueda continuar bailando dentro de nuestros dedos. Pues bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el truco del Boomerang Finger, un truco creado por juegos de mesa y estrategias. Esto fue todo, suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos en la próxima con más trucos.